Reacciona, motívate, no te dejes ganar por los pensamientos negativos. Está demostrado que un pensamiento negativo tiene que contrarrestarse con 5 positivos para aminorar sus efectos. No esperes más, prepara el camino, prepárate para tu nueva versión. Aquí los mejores pensamientos claves que te sacarán del hundimiento y te ayudarán a recomenzar tu vida. Estés donde estés, comienza ya. Conquista tus sueños. Enamórate. Encuentra una pasión y persíguela. Sueña en grande. Pasa momentos inolvidables con tus amigos, pues son tu tesoro. Aliméntate sanamente. Pon siempre una sonrisa en tu rostro. Enamórate de todo en la vida. Ama hasta aquello que crees que no puedes amar. Reinvéntate en cada momento de tu vida. Actitud positiva y encuéntrale el lado bueno a lo negativo. Aprende más y lee todo aquello que le aporte a tu pasión. Ama lo que haces. Que la creatividad sea tu vitamina diaria. Sigue a las personas que admiras por lo que son y por lo que hacen. Vibra en amor, desde el corazón, no desde la mente. Aprovecha las oportunidades, pues son respuestas de Dios. No seas tu propio enemigo. Sé leal, sobre todo contigo. Saca tiempo para disfrutar las cosas simples de la vida. Pasa más tiempo con tu familia. Aumenta tus relaciones sociales. Allí puede estar el camino de tu éxito. Perdona, aunque sea realmente difícil. Que la gratitud siempre esté en tus pensamientos iniciales. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Nunca dejes de soñar. Trabaja duro y disciplinadamente. Prueba cosas nuevas que potencien el ser que tú eres. No cuentes los minutos, sino los momentos de calidad. Confía siempre en ti, en tus convicciones y anhelos. Afronta el cambio como parte de tu positiva evolución. Vive para el hoy y para el presente. No busques la felicidad. Créala aquí y ahora. Haz que cada momento cuente. Sirve a los demás y ama a tu prójimo como a ti mismo. Convéncete que hay una parte de Dios en ti. Debilita tus debilidades y fortalece tus fortalezas. Créelo antes de crearlo y lo conseguirás. Ten paciencia y mientras tanto, sigue preparándote. No dejes que el miedo te consuma. Y sobre todo, cree en Dios, la fuente infinita que siempre desea lo mejor para ti. Recuerda, toma conciencia de estas 40 actitudes poderosas y tus hábitos cambiarán para tu bien. Tus nuevos hábitos transformarán tu vida. Ánimo, vive la vida como el más grande tesoro. Recuerda, toma conciencia de estas 40 actitudes poderosas y tus hábitos cambiarán para tu bien. Tus nuevos hábitos transformarán tu vida. Ánimo, vive la vida como el más grande tesoro. Un abrazo y hasta pronto. Si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en Me Gusta. Suscríbete a mi canal y sugiérelo a tus contactos y conocidos. Recuerda hacer clic en la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a dejar tu comentario. Eso nos enriquece a todos. Si deseas una consulta personal, que desarrollemos un tema de tu interés, o te nace apoyarnos con una donación voluntaria, puedes comunicarte al correo MiguelSegnawiComunicaciones.com Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible. Te recuerdo que tu donación se destina para seguir adelante con este propósito, financiar los talleres que hacemos de manera gratuita y el trabajo social con la comunidad. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias, gracias, infinitas gracias.